¿Qué onda los pibes? Del 8 al 22 de febrero Te van a dar un camuflaje gratis si usas el código YouTube Chihuahua en la tienda, ok? O sea, vos pones el código, te compras algo Con el código YouTube Chihuahua Y Fortnite te da un regalo, o sea, épico Acordate el código, te lo dejo acá Y nada, es que yo ya quiero tener estos camuflajes Porque están épicos, y gracias a todos los que usan mi código En serio, se los agradezco Y bueno, como vieron en el título, es la parte 2 Porque yo hice una parte 1, donde me mata un pro De Fortnite, y yo me quedo así Y digo, no, 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 esto no termina acá Vuelvo a jugar, y... Ya saben Bueno gente, presten atención a las personas que me matan Y presten atención a las personas que mato Espero que disfruten el video, no se olviden dejar su like Pero ahí, donde dice el pulgar así, pum Le rompes ahí, le das muchos Y si no estás suscrito, bienvenido al canal, te invito a suscribirte Unirte a la familia, y vas a poder decir cuando sea grande Yo me suscribí a Chihuahua antes del millón Bueno gente, ya vienen los directos Falta muy poco Acá mi Chihu Nos vemos, espero que disfrutes el video, bro Abrazo ¡Skuuu! Chihuahua, monstia, tu madre, fichado Voy a rematar el pt El era f***, cosa estaba en un toque Te remata Está en un toque ese tío Te paja, boludo, moriré Casi, te matan, boludo Si, chihuahua Toma ¡Casa! ¡Qué brazucas de loco! WTF, no me encontró ese, boludo ¿Cómo se nota que es otra chuta, boludo? La verdad que sí La verdad que sí Aguanta la idea, no bajes, no bajes No bajes No bajes No, está blanco El otro está abajo Ah, el otro está sin escudo casi, eh. Muerto, muerto, muerto. Ah, ¿cómo van a arrastrar al final? Estoy viendo con un sniper. Miro para el landes. Mira, le agarra a Jairo. No. ¿Qué te ha hablado? Debilité, eh. ¿Te das 50? Nice. Vamos a Jairo, mi margen. Tengo un lanche, igual. ¡Hay quien te cae lo mío! Voy, voy, voy. ¿Te parece 62? Guarda, guarda el tramo. Ahí es 63. Baila. Guarda, guarda arriba al ladricho, guarda arriba. Pasamos ahora. Yo, 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 yo. Hay que agarrar ese minihawker, no creo, eh. Uh, lo van a agarrar ellos. Parale, parale, parale. Acá estamos bien. Vení, este Jairo, acá al lado de la casita. Las granadas le llegan. Bien pedo, ¿no? No, 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 no la desperdices. Uh. Ahí le llevo una, eh. No le voy a farmear. Dale, 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 dale. Buena, buena, buena. Bien, bien. Voy, 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 voy volando. Voy, voy, voy volando. Cubrimelo a los otros, cubrimelo a los otros. ¿Tenés gente a la derecha? ¿Me podés traer balas de granada? Ay, me voy a lanzar granada. Hay cohete, boludo, acá. Y tengo diggle yo. No quiero dejar el glider igual. Yo, yo lo ahorro. Tirame balas, tirame balas. Rápido, rápido, rápido. Así te sumo. No, solo tengo una, boludo. No tengo que avanzar, eh. Tengo un Jamba igual, eh. ¿Vamos a mirar? Sí, sí, sí. Obra. Guarda vos. No, no, no. ¿Vamos caminando o no? Sí, sí. No, no, no. Fala en silencio. Guarda, ese no va a disparar, eh. Sí, te dije. Ah, re atenta esa, boludo. Guarda, no, no, no. Disparemos, no disparemos, no disparemos. No dispara nadie. Están re calientes acá enfrente, boludo. Gente acá al lado. Ok, les agarro para ganar un propio. Exactamente. No, no, no les doy, eh. Dale, 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 dale. Dale, voy, 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 voy. Guarda. Yo agarro el Highland de esos chabones, eh. Sí, sí, yo también. No tenía. Sí, 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 sí. No puedo construir, boludo. No puedo construir, boludo. Estaban todos los ratas, boludo. Necesita respalmando todos a nosotros, chiba. Sí, 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 sí. Vamos a seguir acá. Agarro todo. Acá la misil no tenés nada, ¿no? No la misil no tenés nada. Sí, no, no, lo tenés nada. No le doy eso, lo has hecho ahora cien por ciento. muerto uno ahí lo tiro, lo tiro que arriba, subí oh no, abajo hay uno, abajo hay uno voy a tirar uno acá voy a tirar un sábado ahora acá arriba hay alguien se lleva hay hayran boludo alguien tiene hayran no, nosotros, nosotros le está salvando las balas yo tengo fuego alta y tengo botis, yo le voy a jugar healer arranja hayran con toda se lleva hitmarker boludo yo me curo, me curo que quieren agarrar a herón eh si, si, estoy en coma guarda al healer tienes uno acá abajo guarda, lo tienes al lado, no lo puedes matar lo, lo maté, lo maté, lo maté me morí de calle eh trata de tirar todo chivo estoy tirando todo chivo eh no, yo tengo main guarda, guarda, le tengo゙ macho gاه gulio, explorer 14 villagers guarda, guarda, no tenés macho ¡Toma! ¡Este es del Ruggero! ¡Toma! ¡Otra más! Dios, una que jugo la ganamos, papá. ¡Let's go! Thank God that I made it this far If it wasn't for my driver, then I would've crashed the car